Primera entrega de la historia del morro de Tulcán, el mirador de los payaneses, con Camilo Fajardo. Reportajes en nuestra historia. Esta montaña en forma de pirámide fue construida por los indígenas Puben, de quienes se dice llegaron para el Océano Pacífico y se establecieron en la meseta, sobre la cual está ubicada la ciudad de Popayán. Data desde los años 500 a 1500 a.C., solía estar aquí antes de que llegaran los españoles, por eso es una montaña precolombina. Como lo mencioné antes, es una montaña artificial, anteriormente solía tener forma de pirámide. Todo indica que se trata de un lugar de culto de nuestros ancestros, una montaña estratégicamente ubicada con una conexión energética especial. Allí enterraban a sus muertos, siendo la parte superior dedicada a los caciques y su familia. Se sabe que cuando los indígenas hacen enterramientos funerarios, suelen enterrar cosas de valor, oro y vasijas con cosas de valor. Entonces los huaqueros empezaron a intentar abrirla por los lados, ahí empezó a deformarse. Aunque la ambición ha atacado con toda su ferocidad al Morro de Tulcán, el tiempo y la historia lo han convertido en un sitio emblemático para la capital caucana. A diario recibe todo tipo de visitantes.